¡Abrí una! ¡Tocatra! ¡Tocatra! ¡Solo! ¡Ahí está, solo! ¡Bien! ¡Solo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está, palo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Solo! ¡Ahí está, solo! ¡Bien, solo! ¡Vamos! ¡Bien, Crise, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Nos acomodamos atrás en el medio! ¡Dale, dale! ¡Calla, pega! ¡Calla, pega! ¡Dale! ¡Calla, Canada! ¡Está, está, está, gringo! ¡Calla, gringo! ¡Bien! ¡Fernando! ¡Mucho! ¡Cambio Taringa! Mientras roba sale Tone Nostro Antonio ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale, corriente! ¡Bien, corriente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cinco solo! ¡Bien, abierto! ¡Bien, abierto! ¡Sí, no, no! ¡Ya está la plata! ¡Es de ustedes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien, no, no! ¡Bien! 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 ¡Bien, homi! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Cinco solo! ¡Bien! ¡Bien! Tyler ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!